Este 12 de abril sacarán sus pañuelos en la SCD de Plaza Vespucio a las 21 horas. Fernando Milagros, Nano Stern, Manuel García y Chinoy serán parte de los artistas invitados al Festival América Mestiza este 13 y 14 de abril en la aldea del Encuentro en la Comuna de la Reina. Además de música, el evento contará con talleres para adultos y niños, gastronomía, muestras de artesanía, entre otras actividades.